Nos ocupamos ahora de una investigación judicial que ya comenzó y está relacionada con la posibilidad de filtración de información para la recompra de la deuda por mil millones de dólares que impulsó el Ministerio de Economía con Sergio Massa. Y Nasa Lomagno tiene toda la información. Nasa, ¿de qué se trata? Para entenderlo llanamente, a ver. A ver, Silvi, ¿qué es lo que se está investigando? El viernes pasado el Ministro de Economía, Sergio Massa, anuncia que van a llevar adelante una operación conocida como recompra de deuda extranjera. Esto es deuda que el propio Estado había emitido en su momento a acreedores privados, ahora la vuelve a recomprar porque está en valores accesibles, incluso más bajos de las que en su momento se estaban cotizando, justamente para comenzar, si querés, un proceso de desendeudamiento. Claro. ¿No es cierto? Y con un objetivo que era también mantener al dólar. Mantener al dólar calmo, exactamente, porque estos bonos que el Estado compra, que intervienen en la operación después del dólar contado con liqui o MEP, estos dólares financieros, legales, pero que para acceder tenés que hacer una suerte de operación un poco más sofisticada que sencillamente ir al home banking y comprar el dólar. Bueno, tienen que ver justamente con estos bonos que el Estado dice, ahora los voy a recomprar para empezar a desendeudarme, poder también bajar el riesgo país porque el Estado cada vez empieza a tener menos deudas, se empieza a ordenar y, por ende, el objetivo final es que la Argentina vuelva a generar un nivel de confianza tal para que vuelva a ingresar al mercado, si querés, y pueda acceder a un financiamiento que no sea necesariamente a tasas superlativas, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasó a ver con esta recompra de la deuda? ¿Quién es recomprar la deuda? A ver, no, el Estado es el que recompra la deuda, pero ¿qué es lo que está analizando la Comisión Nacional de Valores, que es ese organismo que básicamente regula el mercado financiero, lo controla y advierte cuando hay movimientos inusuales? Es que previo, siete días antes del anuncio del Ministro de Economía, Sergio Massa, se veía una actividad inusual tanto en los bonos involucrados en este proceso de recompra como en los dólares atados a estos bonos. La pregunta, entonces, ¿quiénes recompraron esos bonos? Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se detectó un volumen alto de operaciones tanto en la demanda de los dólares financieros como en la demanda de estos bonos involucrados? Es cierto que ya desde antes, sería dos meses antes, los bonos vinculados a estas operaciones venían mostrando una tendencia alcista, pero en los últimos siete días, particularmente previo al anuncio, se vio un movimiento inusual. Entonces, lo que manda preguntar el Ministro de Economía a la Comisión Nacional de Valores, que es justamente este organismo que releva diariamente qué es lo que pasa en el mercado financiero, es bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay agentes dentro del mercado financiero que, a propósito, quisieron generar una corrida, como a veces suele pasar en el mercado financiero, que por X motivo, a veces intencionalmente, a veces no, se busca generar una suerte de corrida cambiaria para generar presión por determinado objetivo, o bien, en realidad, alguien o varias personas ya sabían de esto que iba a hacer el Ministro de Economía y como iba a tener impacto en los bonos y en los dólares involucrados, ya los venían comprando desde antes. Es decir, se estaban haciendo de capital a través de los bonos para tener una ganancia. ¿Cuánto llega la ganancia? ¿50% o más? Bueno, ayer Sebastián Neyri dijo que se hablaba de una ganancia en el último tiempo del 40%. 40%. Pronunciado ese, un gran porcentaje, digamos, una buena parte de ese porcentaje en la última semana y que podrían haber llegado a ganar en total más de 10 millones de dólares los agentes involucrados. Ahora, Nasa, es muchísima plata. Es muchísima plata. Ahora, hay una investigación judicial a raíz de dos denuncias que fueron presentadas, pero por otra parte, ¿la Comisión Nacional de Valores ya comenzó a citar a esas casas de cambio o esos grandes...? Sí, a los agentes de liquidación y compensación, las famosas ALIC, que son estos intermediadores, si querés, entre el que quiere comprar, operar y el que tiene efectivamente los activos para hacer lo que los maneja. Pero la pregunta es, lo que dicen desde la Comisión Nacional de Valores es, vamos a investigar, vamos a presentar la lista de estos agentes que consideramos que efectivamente estuvieron involucrados en algún tipo de movimiento irregular previo al anuncio de Sergio Massa y se los vamos a entregar a la justicia. Lo que dicen desde la Comisión Nacional de Valores es que efectivamente ya empezaron a detectar a estas agencias de liquidación y compensación. Lo que pasa es que, bueno, por una cuestión de secreto bursátil no se puede dar a conocer de quién o quiénes estamos hablando, pero que efectivamente están encontrando movimientos irregulares. No significa que sea porque un dato se haya filtrado. También, como decía, puede ser que se haya generado una... Que hayan querido generar, mejor dicho, una corrida cambiaria para equifín determinado motivo. Eso es lo que está investigando en este momento la Comisión Nacional de Valores. Es ambas opciones. Lo que pasa es que, si efectivamente, ponele que efectivamente un dato se haya filtrado al interior del Ministerio de Economía, por supuesto que es un hecho realmente grave que afecta a la institucionalidad del Ministerio. Claro, es una filtración oficial para un beneficio particular, ¿no? Totalmente. De una acción de gobierno. De millones de dólares, ¿no? Exactamente. Y que termina después afectando la credibilidad del mercado financiero y de las propias medidas que tome Sergio Massa. Por eso, desde el Ministerio de Economía se quiere comprobar que hubo transparencia, que esto no sucedió y que, en realidad, en última instancia, hubo una corrida dentro del mercado. Así lo determinan. Bueno, está la Comisión Nacional de Valores, entonces, frente al Juzgado Federal de la Ciudad de Buenos Aires, número 6, ya iniciando y presentando la documentación pertinente. Y la noticia es que, efectivamente, ya hay agentes detectados que parecieran haber estado involucrados, al menos en algún movimiento inusual. Vamos a ver, lo cierto es que millones y millones de dólares tuvieron que ver en esta especulación que solamente duró una semana. Continuará la investigación. Entonces, gracias, Naza.